Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unos muy fáciles y rápidos postres de vainilla con crema en vasitos, una muy buena opción para fiestas o para tener algo rico en la heladera y disfrutar con la familia. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que los puedan preparar. Este postre tiene 3 capas y la primera va a ser de galletitas que vamos a mojar con café así que lo estoy preparando con 2 cucharadas soperas y una taza aproximadamente de agua caliente. Tiene que quedar bastante fuerte para que se sienta bien el sabor. Acá tengo galletitas vainillas, unas 6 vamos a necesitar para esta receta en la que salen 8 postres. Las voy a cortar en pequeños trozos para ponerlas en los vasitos. Si deciden hacer un postre grande, omiten este paso y cubren la base de la fuente con las galletitas enteras que pueden ser estas o las que elijan. Vamos a poner una porción de vainillas cubriendo un cuarto más o menos de la copa o el vasito que elijan. Pueden presionar también un poco con los dedos para que les quede una base más pareja. Y ahora vamos a mojar las vainillas con el café. Estas galletitas en particular absorben mucho líquido así que le estoy poniendo unas 3-4 cucharadas por porción. Si no les gusta el café también pueden usar almíbar, jugo de naranja o dejar las galletitas solas que también quedan perfectas. En el medio de las copas va a ir este postre de vainilla que lo voy a preparar tal cual dice el envase. Ponemos el polvo en una olla, agregamos un litro de leche, mezclamos para disolver y llevamos a fuego bajo revolviendo sin parar hasta que hierva. Después del primer hervor se cocina un minuto más y ya queda listo. En el caso de que no consigan postre pueden usar flan de cajita, les va a quedar otra consistencia pero igual sale riquísimo. Una vez que tenemos listo el postre vamos a llenar las copitas dejando un espacio de un dedo más o menos. Muy importante tapar con nylon en contacto con el postre para que no se forme costra en la heladera. Lo que estoy usando es un separador para freezer que lo corté en 4 y ya que tenemos todos cubiertos los vamos a llevar a refrigerar hasta que cuajen, que serán unas 2 o 3 horas aproximadamente. La parte de arriba del postre es crema chantilly, así que la voy a preparar con 200 gramos de crema de leche o media crema, 3 cucharadas de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla. Y ahora voy a batir la crema hasta lograr el punto. Si pueden poner el recipiente en el freezer vacío antes de batir la crema, mucho mejor porque la van a tener lista más rápido. Y así se van a dar cuenta que está lista la crema cuando se sostiene en la cuchara. Acá estoy picando unos 50 gramos de almendras tostadas y unas 4 barritas de chocolate. Mezclamos y ya tenemos la decoración que además le va a dar un sabor riquísimo al postre. Para el armado voy a poner unas 2 cucharadas de crema batida arriba del postre, pueden hacerlo con una manga si los van a usar para fiesta o para vender, y les van a dar un toque más profesional. Y voy a terminar decorando con el mix de almendras y chocolate. Y ya están listos para disfrutar, quedan muy buenos en serio con varias texturas y una mezcla de sabores imperdible. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima, chau!